Título de la obra, pauta concierto clave de oro, sol, armonía, código tribal, barras de plata. Técnica, tinta acrílicos sobre papel, cartulina, cartón. Medida de la obra, 17 centímetros por 28 centímetros. Autor, Evel Garcés. Lugar y fecha de producción, estudio, taller de artes, la sinfonía de los sueños. Huizachtepetl, Iztapalapa, Tenochtitlan, México. Música de piano, compositor, Evel Garcés. Obra a la venta. Solicito editores para hacer un libro con toda mi obra, o dos, tres libros. Solicito galeristas para exponer mi obra y venderla. Solicito apoyo de Conaculta, de Bellas Artes, de alguna institución como Secretaría de Cultura. Gracias por mirar el video, dar like, compartir y suscribirte a mi canal en YouTube, Evel Garcés, en Facebook, Evel Garcés. Gracias. Gracias.